Armando Alonso, ataque a la Zambriza, Armando la tiene, va Armando, va Armando, ¿qué hace Armando? No hizo nada Armando, cuando era una buena oportunidad para los morados en el ataque. Claro, se quedó trabado, ojo. Aquí está el contragolpe, al pizar, al pizar, al pizar, tiró, golazo. Golazo, 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 golazo. Gol. Gol, de Liga Deportiva La Juelense. Gol. Banco de Costa Rica, Alejandro Alpizar, ¡qué golazo! Gol, el que nos regala Alejandro Alpizar, anotó allá en el Ricardo Zapriza, y hoy, con este golazo, ya ponen a ganar a Liga Deportiva La Juelense, uno por cero sobre el equipo morado. Lo que es el fútbol, cerca de la anotación, cerca de la jugada de gol del Deportivo Zapriza.